Hoy tenemos el honor de tener aquí como invitado especial al alcalde de Portland, Oregon, Sam Adams. Corrientemente me encuentro con él en fiestas y conversamos sobre cómo está la cosa. No, pero hoy venimos a hablar de un tema ya más serio, así que por eso estamos aquí en su oficina. Vamos a hablar sobre el tráfico de humanos. Algunos de ustedes pensarán, ah, no, aquí en Oregon, no, eso es por allá, California, Texas, Nueva York, Los Ángeles quizás. Pues no, aquí en Oregon dicen que está pasando. Así que vamos a ver qué nos dice el alcalde sobre esa situación. In the Portland region, Oregon, including Seattle, this is one of the worst places for human trafficking, especially for child human trafficking. The exploitation is, it's a very, very bad mark on the city, on the region and the state. Increíble. Dice él que aquí Portland, Oregon y parte de Washington está en el tope del tráfico que hay, principalmente en los jóvenes. Yo hubiera pensado otra cosa diferente, pero dice que está aquí, pero bien profundo el problema. So, it's important to be blunt about that. It's important to be up front and honest in order to address the problem. First, you have to recognize it. Qué importante eso. Dice que tenemos que estar claro. Para uno poder enfrentar un problema, tiene que reconocerlo. Dejémonos de que no, que aquí no pasa. Sí, aquí está pasando. So, we've done a number of things since I've been police commissioner in Maine. First, we doubled the size of the police unit that is in charge of catching the folks that are selling humans, that are selling young people, sometimes for work, sometimes, sadly, more often, commercial sex. So, the first thing we did was double the police force that is working on this issue. Dice que lo primero que le hizo fue doblar la cantidad de policía que están trabajando en eso. Porque da pena decirlo, algunos son utilizados como para trabajo, pero hay muchos que son utilizados para el sexo. Por eso ha sido tan importante para él doblar las personas que están trabajando en eso. The second thing we did is create shelter beds for the child, for juveniles that have been victims of sex trafficking. So, there were no beds in the city of Portland. There were no treatment beds in the state of Oregon. We spent about a quarter of a million dollars to establish the city's first secure shelter for juvenile victims of sex trafficking. The third thing we did, we know that there are only, you know, that a police officer is very intimidating, especially to a young person. So, then we also doubled the funding for the civilian youth outreach workers that are probably more likely to be able to establish a relationship, especially with the youth that are being pimped out for sex, for money, by their jobs. Otra cosa que han hecho, han doblado las personas, diríamos, civiles. Anteriormente hablamos, doblaron los policías, pero dice que muchas veces la juventud se siente como intimidada por los policías y no tiene esa confianza. Por eso han doblado las personas que trabajan con ellos y así ellos pueden conectarse y comunicar con ellos cuál es su problema. Dice que esa es la primera parte que han hecho, pero algo muy importante es educar a la comunidad para que estén conscientes de cuál es el problema y educar para que se den cuenta si algunos jóvenes están involucrados en ese problema sexual. digamos, por ejemplo, la que están involucrantes de la que se den cuenta, para que se den cuenta de un gant Microolnaría y educar para que se den cuenta de la cultura sexual. Las ganas de la violencia de Knowing sounds como un ganty social. se van de la casa. Probablemente es una buena víctima para ese abuso sexual. Están personas esperando para eso y convenciéndolo para eso, para que sean víctimas de abuso sexual. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante preguntar si es un amigo que está corriendo o spending a lot of time away from home, whether you're a parent. Many parents are surprised. They need to ask because of the shame of it. It is very rare for a juvenile to just disclose that without being asked. Dice que si usted tiene un amigo o si es padre de jóvenes, tienen que chequear de que están saliendo mucho, quieren que un paseo para allí, uno para acá. Tienen que chequearlo y preguntar porque lo más probable es que el joven no le va a contar a su padre lo que está haciendo, pero tienen que observar mucho y darle seguimiento a esas salidas. The most vulnerable populations are recent immigrants, newcomers to the region, especially if their residency status is, you know, of concern to them. So we have huge vulnerabilities in the Slavic community. We have huge vulnerabilities in recent newcomers from Mexico, Latin America. If folks call us, even if whether they're legal or illegal status, residency status, we're going to take care of them. So our job, we don't enforce immigration. We just want to make sure, especially that our youth are safe and that we become the place where the lowest amount of human sex trafficking occurs. Un grupo que es muy vulnerable para eso son los emigrantes nuevos aquí. Es muy común que traten de convencerlos, muchas veces precisamente porque no tienen documentos legales de aquí, pero que ellos no le importan si usted tiene documentos legales o no, si está sufriendo de ese problema. Ellos no tienen ninguna relación con migración. Lo único que ellos quieren es trabajar en contra del tráfico de humanos aquí, sin importarle cuál es su situación migratoria. Una de las sociedades que están más vulnerables son los de el este de Europa, como tenemos Rusia, tenemos de Latinoamérica, de México. Llegan aquí los pobres poco tiempo y entonces están más necesitados económicamente y se aprovechan de esas víctimas. Dice que no agradece, que nosotros no estemos preocupando por ese tema, porque eso es lo que yo quiero, que se conozca el problema. Si usted conoce de alguna víctima o de alguna persona que pueda tener ese problema, hay una línea nacional que puede llamar y es completamente confidencial. Nadie va a saber que usted llamó para dar información. Así que ya saben, el alcalde de aquí, de Portland, Oregon, está muy preocupado por esa situación y están dispuestos a darle apoyo. No le importa de dónde sea usted, de qué país, no le importa su situación migratoria. Lo importante es que si sabe usted de alguna persona o si usted tiene algún familiar o amigo, pues llame para que ellos le den apoyo. Gracias. Gracias.